Con una carrera de dos décadas, el boricua Elvis Crespo se siente en el punto más alto de su profesión, donde ha dejado atrás la ansiedad y el ego. En entrevista con EFE, Crespo de 47 años asegura que una rutina de meditación, ejercicio y leer le mantienen anclado. Agradecido de este momento, ahora me disfruto el momento presente, un día a la vez, me lo disfruto de una manera espiritual, y entonces lo disfruto más, porque en el pasado yo no tenía la experiencia que tenía ahora, y la ansiedad y el ego eran los que capitaneaban el barco de mis decisiones, y pagué un precio por eso. El boricua asegura que este año ha sido grandioso y no es para menos, arrancó con Azuquita, junto a dos monstruos de la música como Dariyanki y Stifaoki. De hecho, Azuquita fue la primera canción de música urbana en español tocada en el Festival de Música Electrónica Ultra de Miami, que es considerado uno de los más importantes del mundo. Además, Crespo lanzó este año al mercado su disco Dio Medisao, que fue nominado a los Grammy latinos en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. También se prepara para el lanzamiento de su sencillo Ella me besó, una canción alegre y ligera con una fusión del merengue que caracterizó a los primeros éxitos de Crespo como Suavemente y Bésame, con los arreglos electrónicos de la música latina bailable hoy en día. El tema, que desde hoy está disponible en las principales plataformas de streaming y venta de música digital, salió acompañado de un colorido video grabado en Miami Beach, en el que por primera vez permitió la participación de Genesis Vitoria, la menor de sus tres hijos. Ella me besó será el primer tema promocional de su próximo álbum que ha bautizado multitudes y tiene previsto sacar en abril.